Hola amigos de Ideas que Innovan, bueno, bienvenidos aquí a su espacio. Hoy con un nuevo proyecto, algo muy diferente, sé que muchas de las personas también tenemos algo por ahí guardadito y cositas que nosotros queremos regalar y para unas fechas tan especiales, bueno, hoy les traigo una solución muy, muy bonita para que ustedes lo pongan en práctica. Para este proyecto necesitamos los siguientes materiales. Bueno, vamos a utilizar alguna materita, alguna vasija que de pronto tengamos por ahí guardadita y vamos a empezar a trabajarla con pintura. Vamos a trabajar, en este caso utilicé un color rosado y vamos a empezar a envejecerlo con brocha seca. Voy a tomar un pincel para brocha seca. Vamos a utilizar un trapito para ir quitando el exceso de pintura. Ahora, aplico con el pincel y quito muy bien ese exceso. Y vamos a empezar de arriba hacia abajo, dándole el envejecido que nosotros queremos. De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y intensificamos un poco estos bordes. Voy a tomar un poquito de pintura blanca. Vamos a tomar algo muy poquito y voy a impregnar mi pincel, pero vamos a quitar el exceso. ¿Esto para qué? Para que no me quede tan blanco y tenga un poquito del mismo color que nosotros trabajamos en la brocha seca. Y muy suave, la pincelada debe ser muy suave. Y solamente vamos a poner acá en el centro para darle luz a mi matera. Esto va a hacer que se vea un poco más envejecida en ciertas partes en la parte de arriba. Y así vamos a hacer esta parte de nuestra materia. Es una forma muy sencilla para que ustedes decoren de una manera diferente los artículos que de pronto tenemos por ahí guardados. Una muy buena opción, si no tenemos una materita o algo así como el que tengo yo en el mostrario, también podemos pintar de la misma forma la base de una botella plástica. La pintan con acrílico, dejan que seque y le dan el mismo terminado que estamos trabajando con esta. Para trabajar el muñeco en 3D vamos a trabajar cada una de las piezas y estas piezas vamos a hacerle un corte diagonal, no que quede recto para que pueda pegar mucho más fácil. Lo que voy a hacer ahora es tomar mi solución de caucho y vamos a aplicarle en el borde. Este pegante debe secar muy bien ya que vamos a hacer un pegue de frente a frente. Y vamos a dejar que él vaya secando. Mientras él seca voy a tomar un trapito y vamos a sombrear la parte de mi muñequito. Para este voy a tomar solución, el pegante, el acrílico y lo voy a tomar dándole sombra aquí al borde. Si yo quiero que me quede un poco más intenso, simplemente aplico un poco más de acrílico en donde yo quiera intensificar más el color y lo vamos a aplicar. Siempre que nosotros vamos a trabajar un tipo de figura como esta que es un pegue frente a frente, vamos a poner las dos piezas que me queden acá. Y por eso es la parte diagonal del corte que yo les decía. Simplemente lo que yo voy a hacer, teniéndolo frente a frente, es hacer presión por todo el borde y él me va a ir quedando con un pegado perfecto que va a quedar como si fuese costura. De esta manera, así, tengo todas mis piezas. Tenemos dos orejitas, una carita. En este caso yo ya la tengo rellena, la tenemos ya pegada y maquillada, pero si ustedes quieren ver cómo trabajamos este tipo de maquillaje y otros maquillajes, los invito a todos ustedes para que nos visiten en YouTube, en Hogar TV Channel. Vamos a necesitar la trompita, la nariz y los bracitos. Entonces, y un pequeño cuerpecito que lo tenemos trabajado de esta forma y relleno solamente aquí. ¿Qué voy a hacer ahora con este proyecto? Voy a tomar mi matera. Voy a ubicar el cuerpo de mi muñequito. Lo vamos a dejar acá. Vamos nuevamente con solución de caucho y vamos a empezar a decorar primero lo que es la carita de mi muñeco. aplico solución y la voy a ubicar en medio de los dos ojitos. Vamos a ir aplicando y vamos haciendo presión para que él vaya secando. lo mismo voy a hacer con la nariz. Aplicamos y lo vamos a poner para que él vaya secando. En este caso que tenemos las figuras así. Ahora, para trabajar el resto de figuras ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a aplicar suficiente pegamento de esta forma. voy a tomar mi mi carita prácticamente encima de los ojos voy a poner la orejita y voy a retirar la pieza para que él vaya secando y nos pueda dar a nosotros ahorita un muy buen peg. Tomo aquí vuelvo a mi matera vamos a ser generosos con el pegante tomo mi carita la ubico donde ella va a quedar y retiro reviso que todas las partes me hayan quedado con pegante para que ella me vaya a pegar muy bien. Lo mismo vamos a hacer ahora con las manitos aplico suficiente pegante ubico mi manito quito el exceso ubico mi manito quito el exceso volvemos volvemos aquí a nuestra carita ya ha tenido tiempo prudencial de secado y va a ser muy fácil ya que nuestras piezas empiecen a adherirse donde nosotros queremos que él quede. Tomo mi orejita y las vamos pegando entre más seco esté el pegante mejor adherencia vamos a tener tomo en mi ya en el sitio porque esto no se pega porque nosotros necesitamos también manipular la cabecita debe quedar muy bien pegadita entonces necesitamos hacerle presión introduzco nuevamente el relleno pongo ubico los bracitos y vamos ahora a irnos ya a la parte de el decorado de nuestro muñeco de nuestro muñequito para eso voy a utilizar en este caso voy a trabajar un pañuel en sí decorado y le vamos a poner a nuestra muñequita vamos a hacerle una bufandita ahora para hacer el moñito de nuestra muñeca vamos a trabajar un rectángulo el cual voy a darle vuelta en esta parte y voy a tomar con un cintón más delgado de paño lency y vamos a hacerle aplicamos en este caso cuando es pegante con tela hacemos este movimiento para que él me quede bien pegadito vuelvo acá a mi muñeco aplico en la cabecita vamos a poner suficiente pegante y voy a tomar mi moñito tomo el moñito hago lo mismo que hicimos ahorita hacemos un poquito de presión para que nuestro moñito nos quede bien bonito organizamos para que no nos vaya a tapar los ojitos este tipo de materitas se están utilizando mucho para el regalo de día de la madre día de la secretaria para recordatorio y lo que se hace es rellenarlo de dulces o bombones de acuerdo a lo que ustedes quieran bueno amigos espero que les haya gustado este hermoso proyecto ustedes pueden encontrarme como arte y diseño FOMI también me pueden comunicar con el 310 814 8585 esa es mi línea telefónica y whatsapp para todos ustedes cualquier inquietud les recuerdo manito arriba en youtube hogar tv channel y bueno compartan estos videos y nosotros vamos a traer muchísimas más sorpresas para todos ustedes y en otra ocasión les traeré otro tipo de manualidad bye y 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